La situación económica actual de las familias en el municipio ha provocado que algunos comercios, tanto en la cabecera municipal y en las localidades, bajen sus cortinas, asegura la profesora Marisela Talles, directora de la Cámara Nacional de Comercio, Delegación Felipe Carrillo Puerto. Hemos detectado, principalmente en las comunidades, varios comerciantes han bajado las cortinas de su comercio por falta de recurso económico, por falta de venta igual. La directora de la Canaco en esta municipalidad dijo lamentar la situación que obliga a los dueños de los locales a cerrar sus puertas. Sin embargo, informó que existen proyectos de fondos perdidos que los afectados pueden solicitar para continuar ofreciendo sus productos a la sociedad. Tenemos en puertas unos proyectos que se nos están dando las facilidades a la Cámara para promocionar a aquellas personas que les interese este proyecto para el inicio de la apertura de un nuevo comercio y para ampliación también de su comercio. Son de fondo perdido igual. Informó que para brindar apoyo a los comerciantes en coordinación con la Secretaría de Economía, este martes se impartirán cursos para la apertura y el desarrollo de un comercio. La capacitación será para las personas de la ciudad y de las comunidades que acudieron a solicitarlo. Se van a dar estos cursos de 11 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 de la tarde a 4 de la tarde a aquellas personas que están creyendo igual en estos proyectos. Es de acuerdo al giro del comerciante igual. La intención de la Cámara es que el comerciante tenga todas las facilidades de que ellos cada día sean mejores todavía dentro de su comercio. Tengan la economía, tengan las facilidades, de que se engrandezcan, tengan un comercio más grande y que no cierren igual sus puertas. Con imágenes de Jesús Itzá, informó para DC Noticias, Luis Iam.